Bienvenidos al revirado circuito de Hungaroringa, un famoso trazado que ha coronado a dos campeones a lo largo de su historia. Prepárense para el gran premio de Hungría. Nico Rosberg confía en ganar la carrera de hoy después de lograr la pole en la clasificación de ayer a los mandos del que, para muchos, es uno de los mejores Mercedes de las últimas temporadas. Qué duda cabe de que querrá acabar el fin de semana a lo grande después de la fantástica clasificación de ayer. Sin embargo, él ya sabe que será una carrera cara al perro, sobre todo a tenor de los rivales que tiene al lado. Sebastian Vettel ha superado a su compañero de filas en la clasificación esta temporada. Lo que demuestra que tiene el mejor ritmo a una vuelta del equipo. Parece que Vettel siempre se guarda los mejores registros para el final. Justo cuando ya te ves por delante en la parrilla, hace vuelta perfecta y te supera. Muy buenas a todos, guau, que no. Venga. Muy buenas, estamos aquí en el nuevo vídeo para el canal del modo campeón sobre las cuerdas. Y como veis hay símbolos, hay efectos y eso Y es porque han metido otra actualización a la consola básicamente No puedo en el ordenador, no tengo básicamente un ordenador propio Sino que me lo tienen que prestar Y bueno, pues no voy a hacer las cosas de los vídeos Y empezamos la salida, como ya dije son 15 segundos Es Hungría y me parece que esta ha sido la mejor carrera del campeón Sobre las cuerdas Pasamos ya al vídeo de, pues así, ¿no? Un vídeo reflash Que bueno, pues como veréis os pone ya mensajes, ¿no? Abajo, ¿veis? La rabia, suscríbete para más Y con mi símbolo de abril, ¿va? De básicamente que tengo en la consola Pero si tuviese el símbolo de esto pondría el coche básicamente Bueno, pasamos ya al primer adelantamiento En la vuelta 4 La verdad es que tenía bastante ritmo Como en Caramel Talia Tenía un mejor ritmo Y lo adelanté fácil Pero se me fue de atrás Una pena Tuve que volver a esperar Un ratito Un ratito Pero bueno Aquí me he le... Me he le bastante bien Arriesgando básicamente Y me ha salido bien la jugada Bueno Ahí veis Un adelantamiento Pusminente Pasamos con Stevens Stevens y Marcus Edison Dos rivales Pues que en verdad Como no tienen coche Pues no pueden hacer nada, ¿no? Contra el Mercedes Pero Que en verdad Son complicados Son complicados de adelantar Porque son Eh... Jovenzuelos Básicamente Bueno Edison no tanto ya Edison tiene Me parece que La misma edad Que esto Y Que Carlos Sainz Y me parece que aquí Lo pasamos De una manera En el cual Él iba a hacer Básicamente Del exterior Y yo he decidido Entrar por el interior Básicamente De la curva Sin mucho Sin mucho aprecio A él Básicamente Y bueno O sea que Aquí vemos Los adelantamientos Desde la cámara De retransmisión Hay valla de derrapada Espectacular Porque son espectaculares Los derrapes De la Fórmula 1 Pero Muy jodido Para las ruedas Pues no tanto Porque al final Como supe Negociar Eso Pues bueno Ahí me iba Para un lado Me fui Para el otro Él no se movía Pues No pasó nada Aquí Pues de vuelta Contra Maldonado Aquí ya nos pone Esto Vale Ya nos pone Los mensajes Porque aquí Ya no he podido Más Solo me dejaba Ponerlo en algunas partes Y adelanto Muy limpiamente A Maldonado Vamos a ver A Carlos Sainz Que intento hacer Básicamente Lo mismo Que Que a Stevens ¿No? Intentarlo Por el exterior Y bueno No me sale aún Me parece No No me ha salido Ahora Con el DRS El que también tenía Vamos a por Ferenc Benacer Y básicamente Mismo coche Misma historia ¿No? No ha sido tan agresivo Tan hasta el otro lado Porque no había Había más espacio Pero Obviamente No No quería Apurar Toda la esto Y aquí Vais a ver Completamente Desde Que lo llevo Persiguiendo Desde que Le alcanzó Metilo aquí A Maldonado Y bueno Y bueno Pues Ha tenido que Abrirse La verdad Y vamos A ver Contra Sense ahora En la siguiente Curva Aquí lo intento Pues nada Cojo un poquito Del rebufo Y claramente Ese rebufo Me ha hecho Pues irme largo Irme largo Y yo aprovecharlo De RS Y a tope A tope Y aquí El alentamiento A Ferenc Benacer Como si nada A ver Como si fuese Un coche de estos Es que esta Y la parte De los coches Tan lentos Tipo McLaren Y estas cosas Pues No 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 ofrecen Gran Gran Entusiasmo Pero bueno Aquí Ya contra el onzo Pues lo intentamos Como a Carlos Sainz Y nos sale Aquí no hemos tenido Que usar el de RS Ahora si Nos acercamos A Mas Vestapen Y La sorpresa Me parece De que va a ser esto Dos En una En una sentada Si Como lo habéis visto Estaba en racha Dos en una sentada Y con esos dos Al décimo puesto Aquí nos vemos Desde la Cámara de retransmisión Me parece que un poquito Más lejos Vale Pero bueno No pasa nada No Ahí acercándome Al McLaren de Alonso Ya estoy cerca Y pues bueno Decido Como Habitualmente Estoy haciendo Irme Por la Por el exterior Y Habitualmente Me está saliendo bien No sé por qué Yo iba con los duros Así que Tenía que entrar Más tarde que ellos La verdad es que El ir tan apurado Hacia El interior O sea Está en el interior Ya Te hace salir Muy al exterior Y no es que ayude mucho Básicamente Aquí Corto Y pongo otra vez El vídeo Y en la misma curva Pues mismo Coches No No Menos Grossian Que debería ser Carlos Saiz Básicamente Pues Aquí A Grossian Obvio Como entra Pues Tiene que ir Tiene que Tenemos Realentamiento fácil A A Baton Y a Pérez Que Bueno Pues Pérez Está alejado Obviamente Es un más claro En contra Un Ford Sin ya Motor Mercedes Motor Honda Pues Obvio La calidad De motor La velocidad Punta Y eso Pues no está Muy a la altura Y aquí Pues bueno Pues apurando Como siempre Intentando Ir a por todas Y saliéndome De todo Como está diciendo Es un gría Es un circuito Que a mí No es que Sea mi Especialidad Pero Budapest No es Un circuito Que 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 se me De genial Si no Tan solo Se me da bien Y aquí Pues accidente Accidente Que me hace Que hemos tenido Pero aquí Se va a ver Mucho mejor Me parece El aventamiento A Colisean Ahora El aventamiento Al McLaren Como habéis visto Apuro mucho Al hierro Que hay ahí Porque es un hierro Básicamente No sirve para nada Y me parece Que lo hago Igual Que a A los A los A los No ponen Resistencia A esta Higa Y Espero que eso En 2016 Cambie Que ponga Resistencia A adelantar Y esas cosas Como hacen La vida real Todos los pilotos Y bueno Vamos a ver Ahora Cual ha sido El problemita Que he tenido Con PEDES Bueno Problemita Ha sido Problemón Pero Bueno Nosotros Hemos salido Perjudicados El sí Vamos a ver Ahora Lo vamos a ver Lo intento Alimentar Por el exterior Voy por el interior Y Básicamente Cierro un poco El coche Y El se agarra A mi rueda Básicamente Y ya está El iba Con el adión O sea Tenía un adión No se ha roto nada Está perfecto Aún no habíamos Cambiado de ruedas Y Estamos Segundos Sorprendente ¿No? Porque estábamos Segundos No habíamos Llegado aún A esta posición En toda la serie Y Con los duros Yo decía Si no tuviese que parar Estaría ya atacándole Y estaba Chuchándole Chuchándole Ahí Pim pam Pim pam A ver Si cometía algún error ¿Sabéis? Y yo Pues claro Cuando paso No veo O sea No sé controlar El coche Para Para no darle ¿No? Y entonces A ver si Quedó Y se va La mierda Básicamente Estaba pensando Eso Y bueno Pues no Lo pasé Milimamente Me volvió a pasar Y obviamente Pues Toque ha habido Toque ha habido Y grave Pero como se me ha dejado De nuevo El cacho Cabrón Básicamente Pues volví a entrar Adentro Y bueno El racón Es como Como es De esperar La levanta Obvio ¿No? No era la posición Real que tenía Que estar Bueno En verdad Si ¿No? Porque Estuvieron ahí Y me quedo Me parece que sexto Por ahora Por ahora En estas En estas vueltas Me quedo sexto Y Vamos a ver Si consigo llegar Ah no Séptimo Séptimo En serio Séptimo En serio En serio Séptimo Yo pensaba que sexto Eh Yo pensaba que sexto Bueno A lo mejor Lo adelanto ahora ¿No? Y Si Lo adelanto ahora Le da un pequeño Toque la rueda Pero no pasa nada No No ha salido nada De perfecto Aquí La entrada de bolsa Es muy lenta La verdad Porque si no hubiese Seguido tan lento Pues yo Hubiese Salido más rápido Y hubiese quedado En una Sexta Quinta posición En esas vueltas Y ya Tirar hasta el final Perdón Bueno Vamos a ver Aquí ya Pues obviamente Vamos a poner todo Me parece Eh Si os habéis dado cuenta Salían unas ruedas Tan solo Unas ruedas Y no salían los mecánicos Detrás de nosotros Es raro ¿Verdad? A mi también me lo pareció Pues Es una putada Básicamente Pero Pero Lo vi Y me pareció gracioso Ponerlo Y aparte Porque tenía que El lanzamiento Perdón Perdón Aquí Estamos achuchando Ya a Ricardo Riquiardo Perdón Y que La velocidad punta Pues hombre Me ayuda bastante ¿No? Y el Salirnos un poco De pista Cuando ya lo hemos Alerantado Como motor Eh Aquí Pues vais a ver En verdad Desde el principio Aquí Estoy ya cerquísima Estoy ya Eh Algunas veces Si os dais cuenta Que Estoy intentando Alerantar Y básicamente Básicamente Si os dais cuenta Yo Estoy calcando Las mismas Trazadas Que ellos Porque El aire Sucio El aire Sucio Que ellos Me dan Yo Se controlar El coche En el aire Sucio Y Como lo controlo Bien Con el aire Sucio Y corro Más Además Eh Pues Arriesgo Arriesgo A tener Un accidente Si Pero Arriesgo Aparte A tener Mejor A controlar El coche Mejor Y gracias A la trazada Que sigo De ellos Pues Mucho Mejor Aquí Alerantamiento A botas Las Se me da De lujo Por lo Que estéis Viendo Porque Yo Lo estoy Viendo Y se me Está Dando De lujo Aquí Lo intento Poner Este Dior Va a ser Que no Vamos A esperar Hasta La siguiente Curva Cojo Otra vez Al aire Sucio Calco La trazada Y aquí Pues Obviamente Me salgo La trazada Para adelantar Ya Estaba Detrás Cuando Hemos Olido Y Estaba Ya A Medio Segundo Por Ahí Ya Así Que Bien 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 Correcto Aquí Pues Estáis Viendo Que Me salgo Por aquí Nada Nada Importante Y yo Ya empiezo A calcar Su trazada Lo estáis Viendo ¿No? Calco La trazada Calco La misma Trazada Menos Por aquí No 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 Eso No calco Pero Trazo La misma La misma No sé Qué me pasa Hoy Que no puedo Casi hablar Y Ahí está Casi ¿Veis? Es que estoy Trazando Igual Su trazada Igual Hasta que Llego Al final La curva Y arriesgo Al tope Pero al tope Y aquí Ya pasamos A los Alentamientos Mortos Que yo Digo yo Alentamiento A Vettel Y Kimi Raikkonen A los dos A los dos Ferrari Ay Es que No, eh Estamos A cuatro vueltas Del final Y aquí Veis El mensaje Que aquí Ya sí que me dejaba Ponerlo Pues Vamos a ver Lo pongo ahí Y Esta Me acercaba Rápidamente A los Ferrari O sea Yo En verdad Si os digo la verdad La última vez Que miré En la carrera La posición Fue La vuelta Diez Y para Saber Que era la vuelta Y después Eché un ojito A los puestos Para ver Y ya está Y hasta el final De carrera Pues En la última vuelta Cuando vi que era dieciocho En que puesto estaba Y me sorprendí Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Porque ya estamos Ahí Ahí Ya estamos cerquita En DRS No lo sé Me parece que no DRS No DRS No DRS Puede ser Que Vettel Sea un becario No vale Me voy a dejar De tonterías Vale Vamos a levantar A Vettel Por el exterior Lo intentamos Arriesgamos más O sea Básicamente Acelero En esa curva En ver Que en frenar Como ellos Freno aquí Y ya estamos cerca De De Kimi Raikkoner ¿No? Ya estamos ahí Cerquita Cerquita Y vamos a ver Porque Me acerco más Aquí Que en ningún otro lado A los coches Y ahí se me va Se me va Un poco Se me va Se me va Un poco bastante Pero igualmente Como he sabido Controlarlo Pues eso ha ayudado A que Básicamente Pueda llegar Hasta él ¿No? Hasta ellos Básicamente Y vamos a ver Vamos a ver Lo voy a adelantar Lo adelanto aquí Y vamos a ver Porque ya estamos Segundos Roswell Está primero Y si ahora Si esto Este resultado Seguimos llevándolo Hasta arriba O sea Hasta el final De la temporada Final De la serie Podemos remontar El mundial Aquí vamos a ver Desde el principio Ya sé que es muy pesado Todo Pero No me quedo otra Estaban tan cercanos Esto que no iba A parar de nuevo Y a volver a poner ¿Vale? Y es lo que había Bueno Y ahí estamos Cerquísima de Vettel Cerquisísima De Vettel Nos estamos ya Arriesgando Estamos calcando Ya su trazada Hasta que me salgo De por aquí Y le meto el coche O sea Le metí el coche De una manera Increíble Increíble Que me sorprendo Hasta yo Cuando lo veo Y aquí ya Raikkonen Ya nos estamos Acercando a Raikkonen Ya aún No calco La trazada Pero por aquí Sí Por aquí ya Empiezo a trazar Igual que ellos Sabéis Menos por el Despiste Ese que te ve Que estaba mirando Seguramente a otra cosa O oyendo música No tengo ni idea No me acuerdo Lo grabé la semana pasada O la anterior Porque una semana Sin subir Me parece Y aquí ya sí Que estábamos trazado Perfectamente su trazada Hasta que salgo De la trazada Arriesgo al máximo Y lo levantamos Vale Vuelta 18 Última vuelta A 3 segundos De Rosberg La había metido No sé si 2 o 3 segundos Menos de lo que estaban En las anteriores vueltas Estaba recortando Segundo a segundo Estaba yendo Bastante rápido La verdad Y además doblando Doblando además Uy 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 Ahí el descontrol Primer fallo Que hemos cometido Para que no Pudiéramos Pues básicamente Conseguir la victoria Ahí vamos a ver Ya os he dicho El resultado No conseguimos la victoria Segundos Pero el resultado Puede seguir siendo Muy bueno Así todo el rato Y está muy bien En Bélgica Se nos da mejor Y estamos ya Casi en la meta Pero igualmente Si os dais cuenta En estas curvas Yo lo paso A casi Bastante velocidad Bastante más que ellos Y estoy consiguiendo Llegar Ni estaba diciendo Vamos Vamos Que llegamos Y lo podemos alivantar En la última vuelta Quedaría Muy épico ¿No? Pues va a ser el que no O sea Me faltaría una vuelta más Para cogerle Bueno Para cogerle no Básicamente para lanzarle El coche Porque le metí Un acerido En esta última curva Que vamos No sabía que decir Y ahora Vale Y ahora Está sorprendido Como vosotros Segunda posición Subimos al podio Por primera vez En esta temporada ¿No? O no Sí, sí, sí Subimos por primera vez No No La primera carrera Que me equivoqué Y me parece que la segunda También Que no La primera carrera Que me equivoqué Que gané la carrera Y ya tenía 25 Bueno El 18 Nos quedamos Sextos aún Una pena Una pena Pero yo voy a seguir intentando Y aquí os dejo ya Pues con la vuelta La última vuelta A vuestra vuelta Adiós Bueno Y Aún no Decir De que Cuando veáis este vídeo O sea El lunes Después de este vídeo Intentaré subir otro vídeo Que tengo grabado No en live Porque no me ha dado tiempo en live Pero sí me ha dado tiempo A grabarlo De tres vueltas en Mónaco Con el McLaren Unda De Fernando Alonso Y está Chulísimo Si me da tiempo Voy a subirlo O sea Hoy lunes Os juro Que lo subiré O sea Os lo subiré Si me da tiempo Y Una cosita más Voy a seguir con la serie De modo suscriptor Se va a poner también El martes O sea El martes vais a tener dos vídeos MotoGP Y Claramente El modo suscriptor Mañana será el episodio Y ahora sí Me despido Espero que os ha gustado Dadle a like Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!